Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Ahora, chaldeon gustio y eta ongi etorri, eskerikasco etorxagatik. Inauguramos con este acto el curso de extensión universitaria a la sociedad ante eta miradas y actitudes. Estoy en esta mesa como codirectora del curso, que dirijo junto a Raúl López Romo del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Empiezo agradeciendo con quienes me acompañan en esta mesa, Florencio Domínguez Ciri Barren, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Javier Ramírez Apesteguía, vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, e Inés Olaizola Nogales, vicerectora de la Universidad Pública de Navarra. Muchas gracias. Agradecemos igualmente a todos los actos, a todos los cargos institucionales que han hecho un hueco en su agenda para acompañarnos en esta inauguración, en este momento. Su presencia es una muestra inequívoca del valioso compromiso de nuestras instituciones con el conocimiento de nuestro pasado reciente. Muchas gracias por vuestra presencia. El compromiso de las instituciones con la atención a nuestro pasado es clave para avanzar en una sociedad pacífica. Y por eso agradecemos y valoramos especialmente vuestra presencia hoy aquí, en la inauguración de este curso. En este capítulo de agradecimientos es imprescindible hacer mención al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y a la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Sin ellos, sin su impulso y ayuda, este curso no sería posible. También debo mencionar aquí al Instituto y Comunitas, del que yo misma formo parte, por su apoyo en la organización de estas jornadas y al Servicio de Actividades Culturales y a la UNA. Por supuesto, quiero mostrar también aquí nuestro agradecimiento a los conferenciantes y a los participantes en la mesa redonda que tendremos esta tarde y a todos los asistentes inscritos. Dicho esto, quiero aprovechar mi breve intervención en este acto inaugural para hacer una pequeña presentación del curso. Hemos propuesto una mirada calmada y reflexiva a la realidad de la violencia en nuestro entorno. Con este curso queremos mirar hacia las diferentes reacciones que tuvo la sociedad ante el fenómeno del terrorismo, en particular hacia el practicado por ETA. Desde ahí fijamos cinco fotos, o sea, cinco focos, perdón, que se abordan en cada una de las conferencias programadas. El temprano rechazo público a la violencia a través de movimientos pacifistas como Gesto por la Paz, los movimientos pacifistas del entorno independentista vasco, las reacciones típicas y políticas que se intensificaron y basificaron a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la indiferencia de buena parte de la sociedad y el apoyo a ETA. La mirada hacia esas realidades se completa con la participación de varias víctimas del terrorismo que nos contarán su vivencia respecto a las reacciones de la sociedad ante una violencia que padecieron en primera persona. Como apuntamos en el programa de este curso, se quiere procurar un mayor conocimiento de ese pasado reciente. El impulso no es otro que el de contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a una memoria crítica y dispuesta a conocer todos los flancos de una realidad compleja. No en vano, estamos convencidos de que esa memoria puede contribuir a desactivar futuras tentaciones de legitimación de la violencia como instrumento para la obtención de fines políticos. Ahora, sin más preámbulos, cedo la palabra a quienes me acompañan en la mesa. A continuación, Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Adelante. Gracias, Marta. Buenas tardes. Quiero comenzar dándoles gracias al Gobierno de Navarra por su colaboración. A la Universidad Pública de Navarra, este es el tercer año consecutivo que realizamos un curso de estas características con el trabajo de Marta y en este año con el trabajo de Raúl como directores del curso. Y agradecer también al Ayuntamiento de Pamplona la cesión de este magnífico espacio para poder celebrarlo. Como decía Marta, el curso busca poner en marcha una reflexión sobre nuestro pasado reciente en lo que concierne a ETA, al terrorismo de ETA y a la sociedad en la que este terrorismo se desarrolló. Hablo en nombre de las dos fundaciones, la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial. Las dos compartimos la importancia de actuar en el ámbito educativo y en los últimos años una parte considerable del esfuerzo de estas dos entidades públicas está encaminada a trabajar para facilitar el conocimiento de lo que ha supuesto el terrorismo en nuestra historia reciente y las consecuencias de ese terrorismo, la más grave de las cuales son las víctimas. En este momento, en la sociedad española, yo creo que es importante destacar la implicación de las instituciones en la difusión de este conocimiento dentro del sistema educativo reglado. Y en ese sentido, la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra es pionera en este trabajo, pionera y ejemplar. Ahora tenemos implicación de las instituciones competentes, de cada autonomía. Están trabajando para llevar este tema a las aulas, están llevando las unidades didácticas, están llevando el testimonio de las víctimas. A las dos fundaciones nos están pidiendo apoyo en actividades de formación del profesorado. Esto revela que tenemos una sociedad implicada en el intento de que se conozca un fenómeno que ha tenido tanto impacto en nuestra vida pública, en la vida política, durante más de medio siglo. Miles de alumnos de toda España estudiarán este año con las unidades didácticas del programa Memoria y Prevención del Terrorismo. Y esos mismos miles de alumnos tendrán acceso directo a testimonios de víctimas del terrorismo. Estamos contribuyendo con este trabajo de los educadores, que también están implicados, de las autoridades competentes en materia de educación, en subsanar la falta de conocimiento que tienen los jóvenes de esta materia. Una falta de conocimiento que tiene una explicación muy lógica, que es el hecho de que no hayan tenido vivencias personales directas, sobre todo en lo que concierne al terrorismo de ETA. Es decir, por edad, por suerte para ellos. Pero, sin embargo, actividades como estas que están haciendo, como las que hacemos hoy aquí con este curso, como las de los años anteriores, como la introducción de las unidades didácticas y llevar el testimonio de víctimas a las aulas es una actividad fundamental. Y un dato que pone de manifiesto la necesidad de este programa de actividades es la encuesta que por encargo de la Consejería de Educación de Navarra se realizó entre escolares hace un año, año y algo aproximadamente, y que rebalaba no ya el desconocimiento, que ese desconocimiento se puede subsanar, eso es una cosa que tiene arreglo, sino un dato preocupante, que un 25%, prácticamente una cuarta parte de los encuestados, y que eran chavales muy jóvenes de los colegios, justificaba o encontraba justificación al posible uso de la violencia con objetivos políticos. Esto sí es preocupante. Y entonces, para encuestas realizadas en el País Vasco dan unos datos parecidos, con lo cual es una pauta a tener en cuenta. Por eso, es importante que llegue a las aulas tanto el conocimiento, digamos, académico de la historia del terrorismo como el testimonio de las víctimas para contribuir a la deslegitimación, ya que no quede ninguna justificación pasada retrospectiva de la violencia que hemos padecido. Sin más, muchas gracias. Ahora, cedo la palabra a Javier Remírez, que es este guía, vicepresidente primero del Gobierno de Navarra. Muy bien. ¿Se oye, verdad? Sí. Bueno, buenas tardes. Arrasa de Andenorí, emisorrectora de Profesora de Universidad Pública de Navarra, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, delegado del Gobierno de España de Navarra, director general de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, querida Marta, también Raúl, coedictores de este curso. De luego, es para mí, primero, un placer participar en la apertura del curso La Sociedad Ante ETA, Miradas y Actitudes, organizadas, como ya sabéis, por la Fundación Víctimas del Terrorismo, también por la Fundación Centro para la Memoria de Víctimas del Terrorismo y la propia Universidad Pública de Navarra, dentro precisamente de sus cursos de otoño. Un curso este, que lo que propone es un acercamiento reflexivo a las diferentes reacciones que tuvo la sociedad ante el fenómeno del terrorismo y, en particular, hacia el terrorismo practicado por ETA y que, a través de sus cinco conferencias, nos van a permitir profundizar en las actitudes que se pudieron identificar en la sociedad ante la actividad de ETA. Todo ello con el objetivo, que comparto, además, absolutamente, de procurar un mayor conocimiento de ese pasado reciente que contribuya a una memoria crítica y dispuesta a conocer todos los flancos de una realidad compleja que no debería olvidarse y que, además, puede constituirse la base para desactivar, y esto es muy importante, futuras tentaciones de legitimación de la violencia como instrumento para la obtención de fines políticos. Hace apenas un mes, como muchos de vosotros y vosotras sabréis, se cumplieron 11 años del fin de la actividad terrorista de ETA, de la desaparición del instrumento del crimen, el terror y la extorsión con fines de imposición política. Una actividad que, a lo largo de sus años de trágica historia, acumuló 3.000 atentados, 864 víctimas mortales y más de 7.000 víctimas de otras características. 42 de esas víctimas mortales, de hecho, fueron navarros o murieron en algunos de los 400 atentados perpetrados por ETA en nuestra comunidad. 11 años sin ETA, más de una década después, muchas cosas han cambiado, pero, sin duda, este tiempo nos ha permitido reafirmarnos que el esfuerzo colectivo, el trabajo de las fuerzas de seguridad y el compromiso de la sociedad en menor o mayor medida permitió que, tras muchas décadas de sufrimiento, la democracia venciera, sin duda, a la sin razón. Estos 11 años han traído a nuestro país, a nuestras ciudades, a nuestras calles, un nuevo escenario de paz y de convivencia. Pero no nos debe hacer olvidar que la violencia terrorista practicada durante décadas por ETA, además de injusta y legítima, supuso una sin razón y una violación de derechos humanos que nos exige, como sociedad, y a día de hoy, debamos seguir apoyando y atendiendo a las víctimas de aquella barbarie, trabajando con ellas y con las asociaciones y entidades que las representan en políticas públicas que hagan efectivos su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. No podemos, y esto es fundamental, caer en la tentación de olvidar el drama vivido sin recordar que siempre que el terrorismo nunca tuvo, ni tiene, ni tendrá justificación. Como representantes públicos, en mi caso, somos conscientes de que es responsabilidad de las instituciones seguir manteniendo activa esa memoria como un valor social colectivo, alejándola de tentaciones, de un uso partidista y, por tanto, este uso de carácter injusto y irresponsable de dicha memoria, pero se trata, sin duda, de una responsabilidad compartida de todas y todos. El olvido nunca puede ser una solución si lo que queremos es cerrar heridas y avanzar en un escenario de convivencia que hoy todavía es sin duda incompleto. Es deseable tener presente una mirada al pasado desde la crítica y siendo capaces al mismo tiempo de avanzar con valores éticos hacia la convivencia. Así lo recordamos recientemente en la presentación tanto en San Sebastián, en Donostia, como también esta misma semana en Pamplona del documental que reflejaba lo que supuso la coordinadora Gesto por la Paz y aquí podemos saludar en especial a Jesús que luego nos dará una conferencia al respecto en cuanto a la movilización social frente a ETA frente a la violencia terrorista que fue clave en el proceso de deslegitimación de la violencia. En este sentido también debemos valorar en positivo todo paso que ahonde en el reconocimiento del doño causado por el terrorismo de ETA en que este dolor no tuvo nunca sentido y nunca debió producirse. Pasos trascendentales que avanzan en el camino que debe culminar como he dicho con la completa deslegitimación de la violencia como una premisa básica para avanzar en una convivencia en el más amplio sentido de la palabra una convivencia intensa plena y con memoria y esa es la línea en la que estamos trabajando precisamente desde el gobierno de Navarra desde el total rechazo a cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y sus familias y desde el compromiso a seguir fomentando una memoria plural y crítica con el pasado asentada en el conocimiento y reconocimiento del daño injusto provocado a las víctimas de ETA a través de una estrategia de carácter integral para la convivencia que frente a la violencia terrorista consolide el compromiso con los valores democráticos respeto mutuo y diálogo y por supuesto también y ante todo el respeto a los derechos humanos por ello y esto creo que es desde luego clave estamos trabajando desde el gobierno de Navarra para que las nuevas generaciones se ha dicho aquí conozcan también en las aulas el impacto del terrorismo fomentando en primer lugar la empatía con las víctimas para tejer precisamente una cultura de paz basada en la convivencia pacífica y democrática desde luego no hay mensaje más revolucionario que este el informe que se ha señalado también aquí la memoria de un país estudió sobre el conocimiento de la historia de ETA en España analizó el nivel de conocimiento de la población española sobre el origen y las consecuencias de ETA y arrojó desde luego conclusiones como mínimo podríamos calificarlas como preocupantes mirad 7 de cada 10 españoles no saben no saben quién fue José Antonio Ortega Lara ni Irene Villa o que el 60% de los jóvenes españoles no sabía o no saben mejor dicho quién fue Miguel Ángel Blanco los jóvenes no conocen nuestro reciente pasado de actividad terrorista de extorsión el gobierno de Navarra también encargó su propia encuesta sobre el conocimiento del terrorismo a la población escolar de la educación secundaria obligatoria de la comunidad foral y entre los datos estos sí que me parecen no solo preocupantes sino realmente inadmisibles llaman la atención que un 52 un 52% del alumnado no justifica la violencia con fines políticos pero el 26% considera que sí puede estar justificada el uso de la violencia para conseguir fines políticos por el contrario y esto desde luego es positivo el 75% de los estudiantes encuestados cree que sería interesante trabajar en el aula la realidad del terrorismo y su incidencia en Navarra tal y como estamos realizando es por eso desde luego compartirán conmigo que se torna imprescindible que la educación sobre el terrorismo llegue a las aulas también por supuesto a las facultades universitarias como es el caso y hace falta conocer el verdadero relato lo que sucedió el dolor causado para que desde luego sirva esto de una base fundamental para que no vuelva a repetirse cabe en esta materia reseñar el importante acuerdo firmado por la Dirección General de Educación y la Dirección General de Paz y Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra en materia de memoria y convivencia y de este acuerdo nace precisamente el desarrollo normativo de la red de escuelas con memoria la paz y la convivencia que trabaja ya en el desarrollo de este ámbito del terrorismo el Ministerio de Educación también en colaboración con el Ministerio de Interior y el Memorial Víctimas del Terrorismo ha preparado todo un plano educativo que recoge siete unidades didácticas y 28 sesiones lectivas por supuesto Navarra también ha colaborado en la elaboración de este plan y estas unidades didácticas de memoria y prevención del terrorismo y además fuimos pioneros en trabajar la educación sobre el terrorismo en las aulas dentro precisamente del programa Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia el Gobierno de Navarra ya está trabajando en los centros educativos a través del programa Víctimas Educadoras denominado de la mano SCUTIC y a través de este programa distintas víctimas de terrorismo acuden a las aulas y trasladan a los escolares sus testimonios las realidades vividas que han generado este inmenso sufrimiento y se trata por ello de un programa pedagógico novedoso ya iniciada ya iniciado en la anterior legislatura en el que ya han participado distintas víctimas de ETA y que han querido contar su testimonio y vivencias a un número muy importante de alumnos y alumnas de distintos centros de Navarra hoy aquí en estas jornadas de la sociedad ante ETA miradas y actitudes os sumáis también a esa labor de memoria y por ello desde luego ante todo y sobre todo quería mostraros mi agradecimiento más sincero por esta iniciativa estos días desde luego estos días vamos a tener la suerte y el privilegio de escuchar el testimonio sobre el temprano rechazo público a la violencia a través de movimientos pacifistas como gesto por la paz o las reacciones cívicas y políticas que se intensificaron y masificaron a partir del secuestro y cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco también los movimientos pacifistas del entorno independentista vasco que también surgieron en un momento dado e igualmente a la dolorosa indiferencia de buena parte de la sociedad una cuestión desde luego que tenemos que profundizar mucho más en el estudio hoy finalmente la incomprensible actitud de una parte de la sociedad ya no solo desde la indiferencia sino incluso desde un apoyo implícito y explícito a la actividad terrorista de ETA sin duda tenéis por delante un curso y conferencias más que interesantes de reflexión de intercambio de experiencias y perspectivas compartidas que van a suponer todo un análisis de los retos como responsables públicos como académicos y también como sociedad en general que tenemos que asumir a la hora de definir y divulgar un relato veraz de la historia del terrorismo desde el respeto a la memoria y la dignidad de las víctimas toca mirar al futuro pero siempre aprendiendo del pasado esto me parece fundamental termino ahora sí señalando el total compromiso del gobierno de Navarra con la memoria la justicia y la reparación de las víctimas en el que siempre encontrarán y encontraréis un aliado para recoger y trasladar el legado de las víctimas que es sin duda un trabajo de todas y de todos Esquerri Casco muchas gracias por último cedo la palabra a la vicerectora de la Universidad Pública de Navarra y no suele que sí no sé si sí se oye bueno pues me toca a mí inaugurar y cerrar y cerrar esta mesa y como representante en este momento aquí del rector de la Universidad Pública de Navarra no puedo más que congratularme del hecho de que la Universidad participe en estas jornadas efectivamente y como han dicho los que me preceden muchos mucha gente de los que estamos aquí vivimos una época negra probablemente la más negra de la historia reciente y ante esa historia negra y esos ataques terroristas sin sentido tenemos que reconocer que hubo silencio un silencio ruidoso pero silencio donde la mayoría de la sociedad no se atrevía no nos atrevíamos a salir a la calle esto se rompe en buena parte cuando gesto por la paz nos invita a unirnos pacíficamente en manifestaciones silenciosas en las que no tenía nadie que decir nada más que estar y con eso empieza a surgir entiendo yo en la sociedad un ánimo de pelear y de pelear pacíficamente contra el sinsentido de la violencia de la violencia de ETA eso supusieron movilizaciones continuas cada vez que había un atentado y había muchos y movilizaciones pacíficas sin rabia sin ira ni nada la foto que hay aquí en la pantalla refleja bien lo que era entonces la sociedad navarra y la sociedad vasca teníamos una movilización que era gesto por la paz donde pacíficamente se condenaban los actos terroristas y enfrente teníamos personas como ha dicho el vicepresidente que defendían estos atentados eso generaba una división y una ruptura social que no podemos olvidar estoy estoy de acuerdo con los que me han precedido en que la memoria es imprescindible si queremos no repetir sucesos como aquellos pero además es imprescindible recordar para comprender que hubo muchas personas en todo el territorio español pero en especial en Navarra y en el país vasco que sufrieron mucho y esto es muy importante recordarlo hubo mucha gente que sufrió mucho que sufrió pérdidas irreparables y que eso no lo podemos olvidar una sociedad que olvida es una sociedad enferma una sociedad que olvida es una sociedad inhumana no podemos no podemos olvidar la memoria la necesitamos no solo para que no se vuelva a repetir sino para mantener nuestra solidaridad constante con la gente que sufrió tanto la educación para ello es fundamental estoy de acuerdo con el director del centro memorial la educación es fundamental y la universidad en este caso no se puede quedar al margen la universidad debe ser un ejemplo de tolerancia de debate pacífico de pluralismo de poder confrontar y de respetarnos debe ser el ejemplo para que todos aprendamos que cada uno puede defender lo que quiera cada uno tiene posibilidad de expresar lo que quiera siempre desde el respeto y que la violencia efectivamente no puede justificarse nunca bajo ningún concepto si queremos ser una sociedad respetuosa consigo misma quiero aquí también hacer una mención especial a la gente más joven que hay aquí probablemente muchas chicas y chicos que no vivieron en primera persona aquello y que sin embargo están aquí y que eso esto representa también el futuro personas jóvenes que no vivieron aquel desastre y que sin embargo están dispuestos y dispuestas a escuchar a atender y a tratar de comprender yo no tengo nada más que decir porque creo que tienen que ser los ponentes los que nos iluminen solamente volver a felicitarme como miembro de la Universidad Pública de Navarra felicitarme por estar aquí porque la Universidad participe aquí agradecer especialmente a Marta y a Raúl que son los co-directores de este curso y nada más espero que el curso sea tan provechoso como parece que va a ser seguro muchas gracias por estar aquí y desde luego para este tipo de cursos pueden contar con la Universidad Pública de Navarra siempre muchas gracias a todos gracias a todos a los que han acompañado en esta mesa damos por inaugurado el curso espero que nos saldete en guste de ahí, Kutsoa, Iregichat, Mbate, Kutsoa.